Nos vamos a comprar, acabamos de llegar a un sitio para comprar material para cosplay Vamos a comprar cositas Siempre hago lo mismo Nos vamos de compritas, vamos a coger algunas cositas para futuros cosplays El señor es Batman Ya hemos cogido goma eva y estamos en búsqueda de medias Hola a todos, soy Akibei Gente, como podéis comprobar, Pingu tiene un nuevo hermano Más grande, es el pequeño y es más grande, suele pasar, suele pasar Es un camaleón, es monísimo, tiene la crestita y todo de colorines Mola mucho la verdad Dejadme en comentarios que nombre le puedo poner porque venía con un nombre Quiero saber si le puedo poner uno más guay Así que dejadme en comentarios como le podemos llamar a este Tenemos a Pingu que es bastante sencillito, mírale ahí está Luego a este camaleón verde y bueno Dadme nombres porque no se me ocurre ninguno Bueno gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este maravilloso canal Hoy os vengo a traer, ya habéis visto, un pequeño haul de materiales para cosplay Sí, he comprado alguna cosita Sí, necesitaba ya comprar materiales Estaba un poco falta de materiales Pero bueno gente, de vez en cuando hay que hacer una pequeña excursión A algún sitio donde te pueda costar menos algún que otro material Hay tiendas específicas para comprar ciertas cosillas Pero esto es lo que tengo más cerca Y la verdad, me gusta Bueno, me fui a comprar materiales y sobre todo alguna que otra cosa Que de verdad me apetecía Que además necesitaba Y aparte hay una pequeña sorpresita Así que nada gente, antes de empezar el vídeo Os recuerdo que si os gusta el vídeo dadme a me gusta Compartidlo si lo veis necesario Además también te puedes suscribir a este maravilloso canal Y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo Además, abajo en la descripción tienes todos los links en redes sociales Para que me sigas donde quieras Mmm, haul de materiales, de cosplay, de cosas y de cosplays que se vienen Bueno, debo decir que estuvimos paseándonos por el sitio bastante Y no encontrábamos lo que iba yo principalmente a comprar Que os lo voy a enseñar Yo normalmente voy al sitio que habéis visto al principio del vídeo Para comprar principalmente goma eva La cosa es que la goma eva yo la saco de las esterillas típicas de yoga Y siempre, siempre, siempre sabéis que las he comprado De estas medianamente finitas Pero de varios colores y demás Esta vez estábamos buscando y había rollos enormes de goma eva Bastante caros, debo decir Pero a ver, tiene sentido porque era una goma eva muy gruesa y muy grande ¿Pero qué pasa? Que no encontraba las mías Y resulta que eran estas Son la goma eva de siempre, ¿vale? La habéis plateada Y diréis, ¿te has comprado esa porquería para hacer cositas? Bueno, es que por dentro ¡Sigue siendo mi goma eva! Lo que pasa es que por fuera la han puesto plateada No me gusta Yo la quería básica, así como veis, de colores Siempre compraba este tipo de goma eva Uy, así queda guay, ¿eh? Miniatura El caso es que yo había comprado siempre estas esterillas de yoga y de pilates y de esas cosas Estaban muy guays Lo que pasa es que ahora han puesto como un recubrimiento de este estilo plateado Que no me gusta en nada Porque como veis por dentro sí que es cierto que mantiene lo que es el color y el material Así que nada, gente A lo mejor por dentro son plateados Y dentro lo que cabe puede que sean más resistentes las piezas Así que bueno, es cuestión de probar Compré dos rollos enteros Siempre que voy a comprar goma eva Compro dos directamente Así me dura bastante Y creo que esto me va a durar mínimo ya hasta el año que viene O más Porque este material, sinceramente, gente Creo que en los próximos cosplays No voy a necesitar casi nada de goma eva Pero, pero no preocuparse Porque seguro que hay piezas que necesito goma eva Y la goma eva siempre, siempre es necesaria Os preguntaréis ¿Cuánto te ha costado aquí? Pues la verdad no me acuerdo Siete y pico Creo recordar que me costaba cada esterilla Luego siempre que voy aumento mi colección de gorras Para quien no lo sepa, sí, me gustan mucho las gorras Antes la verdad es que no me gustaban nada Las odiaba Siempre evitaba ponérmelas Y hoy en día me encanta llevar gorra Y tengo ya, pues, una negra, una verde Más fuerte que el camaleón CT Tengo todas las gorras que he ido haciendo de cosplays Aquí tenéis la de Yu Tengo también la de plaqueta Tengo varias gorras Pues, oye, pues Me faltaban ciertos colores para las gorras Para llevar yo día a día y demás Y bueno, me he comprado un par de gorras Debo admitirlo, debo admitirlo Una gorra rosa No pega ni con cola con este rosa Lo sé Pero bueno, es para que la veáis Es rosa pastel Muy bonita Y luego me compré amarilla Que no podía faltar La verdad, era un color que me apetecía muchísimo Tener de gorra Y bueno, aquí está Otra gorra más Las próximas yo creo que seguramente una mínimo sea azul Porque el azul me falta Y a lo mejor alguna otra oscura Ya veremos Y ya por último Pero no menos importante, gente Debo decir que un elemento que va a ser necesario Y hay, bueno, en realidad tengo dos cosas Vamos a ser realistas A ver, os voy a enseñar una que no tiene nada de misterio Que como veis tengo aquí el gorro Sí, gente He comprado al fin lo que es las medias estas de Lisa Lisa lleva como unas medias Y luego un pantalón cortito Y cuando fui a la tienda de telas La mujer que me atendió Yo estuve a punto de comprar tela para hacer el pantalón La mujer que me atendió me dijo Oye, ¿y por qué no haces doble media? Porque parece que es como una media Y la parte como más gruesa es parte pantalón Y la verdad me pareció una idea espectacular Maravillosa y que era perfectamente adecuada para esa idea Y la verdad, tengo ya medias oscuras De que me han venido con otros cosplays y demás Y luego tengo, que he comprado ya Unas medias un poco más gruesas Como veis casi no se transparenta Mirad los dedos ahí Unas medias perfectas Para la idea de lo que es el pantalón La zona como más gruesa de Lisa Gente, aquí están Al fin, al fin me he hecho con las medias Resulta que yo pensaba que tenía todo Medias negras y no tenía De estas color piel Y la verdad Tenía todas color piel y no tenía negra Entonces bueno, aquí está Perfecto Y luego voy a admitir Vale, esto ya es una primera pista Esta diría que es una primera pista Del cosplay sorpresa de este año Primer elemento que os voy a mostrar Que lleva este personaje Que va a ser un poco extraño Sé que hay muchísimos personajes en el mundo Que tienen este elemento Pero nunca lo he tenido Lo he comprado esta vez Y a ver qué tal queda Tengo que modificarlo Vale, no es el aspecto final Esto que os voy a enseñar Pero bueno, os lo voy a enseñar ya Medias de rejilla Tengo que modificarlo Vale, no va a ser El producto final lo que te viene aquí Así que bueno Elemento que he tenido que comprar Para el cosplay sorpresa Porque lo iba a comprar por internet Pero sinceramente era una chorrada Comprarlo por 1,50 por ejemplo Y que me cobrasen envío Y le eches Era más lógico ir yo a una tienda Comprarlo directamente y punto Entonces bueno, aquí están Las medias de rejilla Para el cosplay sorpresa Pero No voy a decir nada más Y nada, eso es todo Eso es todo lo que compré Para un montón de cosas Para material para cosplay Para cositas Elementos en concreto Que me apetecían a mí comprar Bueno, pues fui a comprar Todas estas cositas Que sé que os gustan Este tipo de vídeos De haul de cosas Que he comprado Y además pequeñas pistas ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Así que nada gente Eso ha sido todo Eso ha sido la compra De materiales Se vienen cositas Como siempre Me gusta mucho decir eso Se vienen cositas Y nada gente Que espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Dadle me gusta Compartidlo Si lo veis necesario Además también te puedes suscribir A este maravilloso canal Y darle a la campanita Para que YouTube te avise Cuando subo vídeo Y además Abajo en la descripción Tienes todos los links A las redes sociales Para que me sigas Donde quieras Amigos He hecho comprita Gente Se vienen más compras La verdad Así que lo iréis viendo En el canal Pues nada Espero que estéis muy bien Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!